En Boca de Todos cierra julio con una de las mejores noticias. Después de haber estado cuatro meses emitiendo su contenido desde el plató de Viva la Vida, el programa de cuatro se ha hecho con su propio espacio en Mediaset. A partir del lunes 25, el formato de producciones mandarina ha estrenado plató en el estudio 5 de Mediaset España, lugar desde el que se estaba emitiendo Deportes 4. Diego Lozada ha comenzado el directo expresando lo emocionado que estaba de que el equipo tenga un espacio propio que les pertenezca, estrenamos plató. Plató que es nuestro y que nos dure mucho. Este traslado les permite tener más pantallas alrededor de la mesa central con mayor sensación de amplitud. Al haber estado grabando en el plató del programa presentado por Emma García, el espacio tenía que adaptarse con paredes que revestían el decorado para disimular que se trataba de la misma localización. Actualmente, tienen mucho mejor iluminación y mucho más hueco para los colaboradores o posibles invitados. Grandes cambios en Mediaset. Mediaset está sufriendo varios cambios tras el comienzo del verano con la intención de que sus programas logren el mayor éxito posible. La decisión de mover de lugar el formato presentado por Lozada podría deberse al extremo de Yaesvera, el programa que sustituirá a Vive la Vida en las tardes del fin de semana a partir del 30 de julio.